A pesar de que en el estado de Guanajuato son ya más de 100.000 contagios contabilizados y casi 7.500 muertos, los leoneses siguen haciendo fiestas. En esta ocasión, la Dirección General de Fiscalización suspendió 19 eventos sociales con más de 150 personas asistiendo. Uno de los más grandes se llevó a cabo en la comunidad Los Ramírez, donde más de 400 personas se reunieron para un evento denominado como Arrancones de Autos. Otro evento de gran magnitud se desarrolló en la colonia 8 de marzo, donde alrededor de 500 personas celebraron una fiesta de cumpleaños. En el lugar ya estaba instalado equipo de sonido, el cual fue retirado. También se suspendieron varios bailes sonideros, fiestas de 15 años y bautizos en colonias como San Isidro, Paraíso Real, Rivera de la Presa y Portales de San Sebastián, donde se registró la asistencia de más de 150 personas en cada uno de estos eventos. Además, la Dirección de Fiscalización levantó cinco actas a restaurantes de la mancha urbana por la venta de alcohol después de las 8 p.m. y se les colocaron sellos de suspensión. Los operativos de salud a cargo de las brigadas del Área de Atención contra Riesgos Sanitarios de la Dirección Municipal de Salud consisten en visitas de verificación sanitaria a puntos concurridos en León y a restaurantes para la revisión de aforos, así como la medición de CO2 al interior de estos. Por último, la Dirección de Movilidad informa que hasta la fecha se ha descendido de las unidades de servicio público a más de 2.160 personas, se le ha negado el servicio de transporte a más de 10.620 y se han levantado 268 actas de infracción a operadores del transporte público de León. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.